En internet hay mucha información sobre todas las motos, información real y también información fake. Hoy en día todas las motos traen algo por el cual quejarse. Y pues para demostrarle a mucha gente que no es necesario salir de Colombia para uno conocer lugares preciosos que hay acá en Colombia. Hey, ¿qué pasa máquinas? ¿Cómo me les baila? ¿Todo bien o qué? En este video les vengo a decir solamente dos cositas. Para las personas que todo el tiempo me preguntan que qué moto les recomiendo, que qué moto es mejor, que qué moto es esto, que qué moto es lo otro. Les voy a decir una vaina. Y la otra es que un proyecto que tengo pendiente para hacer con esta mamacita con respecto al futuro del canal. Entonces, como vengo haciendo esta rutica, ustedes me van a acompañar otra vez en esta vía mientras les voy contando. Así que miren el video hasta el final y como siempre les digo, yo soy Isaac y bienvenidos a Aizalotv. Yeah. Ya se dieron cuenta, la ruta de hoy está un poquito destapada. En esta ruta hay que tener paciencia porque la moto se calienta bastante y pues es incómodo y además es agotador. Yo sé que en muchos videos anteriores yo he lanzado bastante hate o quizás no es hate, simplemente son verdades que yo digo o porque digo las cosas así a calzón quitado, como dicen por ahí. Entonces mucha gente lo ve como hate, pero yo les digo es hablar con sinceridad y sin tanta joda. Entonces por eso me he ganado bastantes enemigos, por eso la gente a veces me da duro en los comentarios, incluso me escriben mensajes diciéndome que yo no sé nada, que esto, que lo otro, en fin, muchas vainas. Pero bueno, eso a mí no me importa con tal de que la gente sepa la verdad, porque yo soy amante de la verdad. Y no me gusta andar mintiéndole a la gente, porque a mí me mintieron también bastante. Entonces yo no quiero que ustedes pasen por lo mismo, porque a veces uno vive en una burbuja de mentiras que no es así. Entonces, para que más o menos sepan esta vaina. Todos los días recibo mensajes preguntándome que qué moto recomiendo, que cuál es la mejor moto, que si esta moto es mejor que la otra, que si los tales, que si lo otro, que si tengo tantos millones, que si una moto de 10, que si una moto de 20. Lo que yo les digo de corazón y de verdad, es que si usted quiere cualquier moto, no importa si incluso yo he dicho que esa moto es mala, si a usted le gusta esa moto, cómpresela hermano, cómpresela y ya, pare de contar, o sea, pa' qué tanta vaina. Aquí en internet hay mucha gente que vende humo y hay gente como yo que dicen la verdad también. No se deje como que ilusionar ni desilusionar. La gente que ilusiona a los demás vendiéndole humo, eso está mal. Y tampoco los que son como yo, que a veces hablamos como con demasiado, demasiada verdad, entonces como que a mucha gente le afecta esa vaina. Pero si a usted le gusta una moto, si usted quiere dicha moto y le dijeron que esa moto era mala, pero usted la quiere, parcero, pues cómpresela, cómpresela y no le pare bola a la gente, porque qué hijo de madre, ya ves. Si le salió mala, si la compró y le salió mala, pues bueno, al menos le quedó la experiencia. Sí me entiende, pero no se deje guiar por la gente que esto, que lo otro, que una vaina. Yo siempre trataré de decirle la verdad de las cosas y siempre trataré de decirle pues las cosas como son. Ya usted si la toma muy personal es otro tema. Pero en internet hay mucha información sobre todas las motos, información real y también información fake. Yo por lo general siempre trato de decirle verdades, pero a veces uno como que tiene que exagerar. Aquí en internet, manito, algo que la gente no entiende todavía. El internet es internet, no crean todo lo que dice el internet. A veces mucha gente muestra lo bonito, muestra lo espectacular, muestra lo bello, pero no muestra la realidad de las cosas, si me entiendo. Yo digo que esta moto es buena, pero esta moto también tiene fallas, los cuales yo he estado muy pendiente. Mejor dicho, parece un bebé, me toca estar muy pendiente. Y la realidad es esa, lo que siempre digo, es una moto delicada. Y delicada de verdad, no es que no, toca estar muy pendiente de la moto porque la moto se jode facilito. A pesar de todo eso, yo antes de comprar esta moto, yo sabía que esta moto venía así. Pero aún así me la compré, no le paré bolas a esa vaina. Mi intención era tenerla y la tuve. Y mejor dicho, porque es que igual los sueños de mucha gente, los sueños son cosas serias y uno a veces no puede jugar con los sueños de los demás. Yo a veces de lo que he dicho de las motos malas y toda esa vaina, es mi opinión, ¿sí me entiendes? Es mi opinión, con mi experiencia y según todo lo que he visto ya. Entonces, por eso yo les digo esas cosas. Pero si usted la quiere, mejor dicho, y nadie lo va a sacar de ahí y quiere tener su moto, pues cómpresela a manito. Después, si le salió buena, pues contará la historia. O si le salió mala, pues también contará la historia. Yo no sé, pues yo le voy a comentar algo. Yo cuando pequeño no tuve la oportunidad de tener una bicicleta. En la casa, pues éramos de familia, pues de bajos recursos. Entonces mi mamá, como una mamá soltera y a veces no tenía trabajo y el tema, entonces le tocó duro a mi cucha. Entonces yo nunca tuve una cicla, ¿sí me entiendes? Y ve ahora las vueltas que da la vida. Ahora tengo mi moto. No es la gran cosa, mejor dicho, pero es mi sueño. Y creo que es el sueño de muchos de ustedes. Y espero que ustedes lo cumplan también y puedan tener su motico y puedan lograr la moto que ustedes quieran. Pero para mí esto es un sueño y estoy muy contento con mi moto. A pesar de todos los problemas, a pesar de todos los errores, a pesar de todo, estoy muy contento con mi moto. Entonces eso es algo que quiero que a ustedes les quede claro de una vez. Yo opino de las motos y digo cuáles son los problemas que tienen las motos. Pero si usted quiere comprarse esa moto, pues cómpresela, men. Cómpresela. No me presta atención a mí ni no le presta atención a otro. Si a usted le gusta esa vaina, cómpresela. Y pare de contar. Ese es el mensaje que yo le tengo que decir o que les digo a esos pelados que están empezando en este mundo de las motos y viven muy indecisos porque no saben qué moto comprar. Porque ya todas las motos tienen fama. Eso no hay moto buena hoy en día, ¿sí me entienden? Hoy en día todas las motos traen algo por el cual quejarse. ¿Qué más opinión le puedo dar sobre eso a ustedes yo? Cómprese la moto que quiera. Que le dijeron que esa moto era mala. Sálgase usted mismo de la duda y compre de su moto. Vuelvo y repito. Si le salió mala, pues usted contará. Si le salió buena, usted dirá lo contrario. Ey, me salió buena. Tanto que hablan de esta moto, pero vea, a mí me salió espectacular. Entonces ese es el mensaje para los que me preguntan siempre que qué moto comprar. Espero les quede claro. Y bueno, muñequillos. Eso era lo que le quería decir a las personas que siempre me viven escribiendo que qué moto les recomiendo, que cuál es la mejor y todo ese tema. Ahí más o menos les dejé claro. Cómprese la moto que a usted le dé la gana. Si a usted le gustó la más mala del mundo, pues cómpresela. Simplemente tenga en cuenta todas las cosas que yo digo en mis videos. Pero no es para que entonces le tenga miedo a la moto. No, simplemente son cosas que yo con mi experiencia he logrado descifrar y he logrado adquirir. Pues gracias a toda la gente que conozco, a todas las motos que he montado. En fin, toda esa vaina. Así que espero les quede claro. Y no se dejen ilusionar, pero tampoco desilusionar. Simplemente vayan con precaución. Es todo, no es más. La otra cosa que le quería comentar a ustedes es sobre un proyecto que tengo pensado con esta mamacita. Sea para antes de diciembre o más tardar para diciembre. Quiero empezarle a dar la vuelta a Colombia en esta mamacita. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Yo más o menos conozco gran parte de Colombia, pero no se las he mostrado a ustedes. Entonces, ¿mi intención en este proyecto qué es? Visitar lugares bonitos, visitar lugares chéveres en los cuales usted puede ir en moto. No simplemente hacer la ruta como ahora lo están viendo. Sino que llegar a departamentos, mostrarles sitios turísticos, mostrarles lugares bacanos. En fin, entretenerlos a ustedes con ese contenido de viajes. Pero un contenido así, tipo soy tribu o algo así. Digámoslo así, pues yo cogiendo al man de ejemplo. ¿Ustedes qué opinan sobre esa vaina? Déjenme ahí en los comentarios si les gustaría o no les gustaría. ¿Y por dónde me recomendarían que empiece? Yo tenía ganas de empezar arriba, coger de aquí de Bogotá hasta La Guajira, al departamento de La Guajira. Bajar por el Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre. Bueno, esas son las rutas que más o menos conozco, ¿no? Ah, y otra cosa. Si alguno de los que ven mis videos es alguna marca y quiere apoyarme en este proyecto, pues yo les agradecería. No está de más. Incluso por las redes sociales voy a estar hablando sobre ese tema. Y voy a ir, voy a empezar a como que a tocar puertas a las marcas, a ver quién me apoya, ¿no? Yo igual no he hecho eso, pero voy a empezar a hacer esa vaina. Para que más o menos ustedes estén pendientes y pues en la juega, porque se viene contenido bien bacano. Como les digo, puede que sea antes de diciembre o más tardar diciembre. Vean, esta vaina aquí es conocida como el desierto de Zabrinsky. Es que un desierto, pura tierra roja. Esto por acá es Mondoñedo. Yo creo que muchos ya lo conocen. Entonces, eso es un proyecto que tengo pensado desde hace tiempo. Pero ahí me toca dejar la familia, me toca dejar mis hijos, a la mujer por un buen tiempo. Para yo poder concentrarme y mostrarles a ustedes muchísimos lugares de Colombia. Y pues para demostrarle a mucha gente que no es necesario salir de Colombia. Para uno conocer lugares preciosos que hay acá en Colombia. Yo conozco muchos lugares, no se los he mostrado a ustedes por tema de trabajo. Pero, uff, acá en Colombia hay demasiados, demasiados lugares que uno queda. ¿Cómo es posible que esto esté aquí en Colombia y yo no lo conozca? Una vaina bien, hijo de madre. Pero sí, esas eran las dos cosas que les quería contar en este video a la mayoría de suscriptores de mi canal. Ese tema de comprar las motos que ya dejen de confundirse tanto. A veces uno busca en YouTube para ver qué encuentra uno por ahí, recomendaciones y esa vaina. Y uno lo que termina es más enredado de que como empezó. Sí, es bueno mirar videos en YouTube, es bueno asesorarse un poco. Pero el internet es cosa, hijo de madre, gente. Yo no sé si a ustedes les ha quedado claro, pero hay mucha gente en internet que solo muestra lo bonito, solo muestra lo espectacular, solo muestra las flores. Acá la mayoría de gente miente. Yo por eso a veces trato de decirle la verdad en todos mis videos. Así muchos me lleven en la mala. Así muchos me digan que yo no sé nada. Así me digan que es que yo hablo mucha cagada, que no sé qué, que esto y que lo otro. Pero bueno, eso era lo que les quería contar a ustedes en este video. Así que espero les haya gustado. Y ve, esta rutica estuvo buena aquí, suavecita. Está bajadita, está bien bacana. Espero les haya gustado el video. Espero comenten, espero le den like y me den su opinión sobre ese proyecto que tengo. Y a esas personas que me viven escribiendo a todo momento, pues síganme escribiendo. Yo no les digo que no me escriban. Pero ya, espero les quede claro. Si les gustó cierta moto, no importa que le digan que esa moto es lo peor del mundo. Si a usted le gusta, cómpresela hermano. Y como siempre les digo en muchos de mis videos, es su plata. Y con su plata usted puede hacer lo que le dé la gana. Así que, no es más. Denle mucho amor a este video y nos vemos en la próxima. Yeah. Gracias. 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 Gracias por ver el video.